Bueno, mañana es el día la verdad, mañana es el partido del año prácticamente, uno de los partidos del año, mañana en ese vos nos podes perder, vamos en ese que tenemos que ganar. Buena gente, buenos días, buenas tardes y buenas noches, por donde sea que nos vean, todos felices, todos contentos, todo con todo legal, y un día más, en esto que se llama, en boca del fútbol, infodense, neise, y algo más. Bien, pensemos en estos temas, iconológicamente. Hoy, Boca fue a entrenarse en el predio que tiene el Corinthians, pensando en el partido de mañana, el gran importante en el Áineas Park de Brasil, donde se enfrentará a Palmeiras por las semifinales de vuelta de esta Copa Libertadores 20-23, que, hoy en sí, hoy, día miércoles, se está definiendo la primera semifinal, en la que juega un Fluminense e Internacional. Así que, mañana, con respecto a ese detalle, lo van a ver recién, el viernes, después. Así que, nada, eso vamos a hablar por un lado. Vamos a entrar a lo que es la práctica de hoy. Todos practicaron, paró el lado de un once que, más o menos, va a traer una sorpresita, pero bueno, una de las dudas que va a tener a Mirones en la sala central. Bueno, hoy, al menos, rojo y fiel, dejaron trabajar diferenciados, así que, podemos dar por sentado que ellos van a estar disponibles para el partido de mañana. Ahora, dependiendo de las circunstancias, hay que ver si todavía van a responder bien a mañana, porque hoy fue la última práctica y tenemos que ver cómo van a responder mañana. Por eso también se sacaron las dudas, de que si en caso que a uno de ellos no estén, Nicolás Valentini, que sería ya el recambio natural, juegue también. Así que no descartemos al vikingo, al kaiser, el ruso, lo que ustedes quieren decirle, no descartemos a Nicolás para que entre de titular en caso de que, o rojo, o fiel, llegan, no estén. Por eso, también la duda va a estar en la sala central, más que nada, porque después, prácticamente, todos los demás, son prácticamente los mismos, que jugaron frente el jueves pasado, contra el partido de ida. O sea, esto va a ser una novedad, que prácticamente Amirón va a repetir el equipo. Por eso, y pensando, que bajo esa duda, esa duda que tenemos en la sala central, el posible equipo para mañana sería el siguiente. romeo en el arco, a víncula, figal, rojo, y en caso de ahí, entra Valentini por debajo, igual que a los dos, Fabra por izquierda, volante de cuatro, medina por derecha, doble cinco de los Fernández, poliequi, por izquierda, Valentí Barco. y de centro de delanteros, la dupla uruguaya, Menestiel y Cavani, van a ser el once, que al menos hoy para una práctica y que posiblemente sean los titulares, porque, al menos que Amirón tira una sorpresa, va por el estilo, va a ser, va a ser el que va a parar frente a Marmeros para definir su lugar en la final de esta Libertadores en el 4 de noviembre en Río de Janeiro. Nuestro querido vicepresidente del club, Juan Román Riquelme, como no, hoy está el viaje a Brasil, junto con algunos, algunos de la, con Mariano Ron, de Tena Reserva, con Marijo, y con algunos más, por decir, van a ser parte de la comitiva dirigencial de Brasil a São Paulo, así que, Mariano Román Riquelme viaja ahora con todos ellos, y, se van a encontrar, con, parte del Bronte Selense, ahí, obviamente, en, en, en el hotel que están, en, en concentración allá en São Paulo, sin más que decir, ahí, sería lo, lo que tenemos de boca, en Brasil. Bueno, vamos por otro lado, por lo que es del equipo. Hay, fecha confirmada, para el duelo entre boca y talleres por los cuartos de final de esta Copa Argentina. Ahora bien, no está confirmado el horario, y no está confirmada la sede, pero, ya, tenemos la fecha, que es el, quince de octubre, se va a jugar, la T el matador, y el Ceneise. Así que, ya, eso lo confirmó la Copa Argentina a través de Twitter, y, por un lado, bueno, que se puede esperar. Ahora bien, con respecto a la sede, se está diciendo mucho, pero, lo que se estuvo tirando desde el partido contra el Magro, y lo que está sonando fuerte, que hace falta confirmación, puede ser que se juegue en el Malvinas Argentina de Mendoza, a la cancha, donde, últimamente, es local de hoy Cruz. Así que, seguro que la sede será en Mendoza, nuevamente, ya que, por ejemplo, San Luis va a jugar San Lorenzo, y, por eso, más o menos, está, no se descarta que, en Malvinas Argentina, sea, parte, de estos acuerdos de final, como sede principal para el Ceneise. Sacando un poco eso, y ahora entrando en otros temas, la liga donde el Deportivo Universitario de Quito, estuvo entrenando hoy, ayer, por lo menos en las previas, antes del partido de hoy, de hoy miércoles, contra Defensa y Justicia, por la sub-final de San Dominicano, estuvieron entrenando en el complejo predio Pompilo, se nos prestaron al equipo cuantoriano, para enfrentar esta sub-final que, obviamente, los cuantorianos estaban 3-0, en la parcialidad del partido total, contra el halcón de Varela. Por eso, el equipo que está Pablo Guerrero y Jean Hurtado, están ahí. Bueno, y con respecto a otra cosa, que he visto allá sacando boca, una de las cosas más importantes, porque vamos a hablar de la selección, a falta de noticias, se confirmó cómo va a ser el Mundial 2030. O sea, esto es una locura, porque nunca lo olvidé de esta forma. Pero vamos a entrar por detalles. Primero, Argentina, Paraguay y Uruguay, van a abrir el Mundial 2030. Digo, van a abrir. ¿Por qué? Porque en realidad el Mundial no se va a hacer en Sudamérica como se había dicho. Pero Argentina, Paraguay y Uruguay, van a ser los que abren la fase de grupos de local, en sus repetidas canchas, porque el Mundial 2030, el que se cumple el centenario de la creación de la FIFA, o sea, desde el primer campeonato que se juega en la FIFA ya en 1930 en Uruguay, se va a jugar en la Península Ibérica y Marruecos. O sea, en dos continentes distintos, pero sumando a Sudamérica. O sea, es una cosa de locos. ¿Cómo explicarlo de esta forma? Va a ser España, Portugal y Marruecos, la sede central del 2030. Y Argentina, Paraguay y Uruguay, por esta mención en especial, van a abrir la fase de grupos, en sus respectivos grupos, con sus respectivas canchas del local. Pero después, los demás partidos se trasladan a tierras africanas y europeas. Es una locura tremenda. Cuando me enteré que dejando los mingos lo confirmé, digo, bueno, ya teníamos un Mundial de la Cámara de Nueva América, pero no. O es una trampa maldita, como diría la canción. Pero bueno, hay que bancar las circunstancias, y es más que vamos a fecha FIFA la semana que viene, ya pasando esta coma libertadora. Así que, sin más que decir, me despido. Pásela lindo, pásela bien, buena vida, buena vibra, que Dios lo bendice. Si Dios quiere, mañana seguimos. No, mañana reaccionando, Boca Palmeras, allá. Va, de acá de casa, pero bueno. Así que, sin más que decir. Y pensando todavía, ahora me entiendo un poco más. Pensando un poco. Ese Mundial, va a ser una locura. Pero bueno, hay que entrar en detalle ahora cuando termine todo esto. Así que, bueno. Pásela lindo, pásela bien, buena vida, buena vibra, que Dios lo bendiga. Y recién, con info, vamos a ver el viernes, pero mañana reaccionando. Acá, en este canal. Como si no, en Boca de Fútbol. Saludos, abrazos, besos, cuídense, y que termine el viernes miércoles. Chao, chao.